¿Qué tipos de hámster viven mejor juntos? ¿Te has preguntado en algún momento al querer introducir uno o varios en una misma jaula? Pues hoy hablaremos de ello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo. Para las personas que quieran mantener juntos dos o más hámster, se recomienda los hámster enanos. Estas especies pueden mantenerse en parejas o en grupos siempre que se les dé el espacio adecuado. La mayoría de los hámster enanos disfrutarán de la compañía de miembros de su propia especie, pero los hámster sirios y a veces chinos deben mantenerse solos. Si se mantienen juntos, estos hámsters se estresarán mucho, incluso si están alojados en un recinto grande. Para los hámsters que puedan disfrutar de la compañía de los demás, es mejor ceñirse a las variedades, por ejemplo, enanos, roborowski y los blancos de invierno. Bueno, si planeas mantener a varios hámsters juntos, ten en cuenta que a pesar de los mejores esfuerzos, no hay garantías de que los hámsters se lleven bien. Si no se ven cara a cara y estallan peleas, entonces tendrás que conseguir otra jaula para poder tenerlos por separado. Si te es complicado, entonces es posible que debas considerar optar por un hámster sirio que debe mantenerse solo. A continuación, te voy a dar algunos consejos y trucos que se utilizan para mantener varios hámsters juntos. Primero, presenta a los hámsters cuando son jóvenes. Es una gran idea mantener juntos a los hermanos o hermanas, ya que se conocen desde que nacieron. Los hámsters que se han criado juntos generalmente ya habrán resuelto encontrarse entre sí. Si no puedes adoptar hámsters del mismo nido, entonces es mejor presentarlos antes de que tengan 7 u 8 semanas de edad, ya que es probable que los hámsters mayores de esta edad reaccionen muy mal al introducir un nuevo hámster a su familia. Segundo, tener una jaula lo suficientemente grande. Incluso los hámsters que se llevan muy bien tendrán dificultades para ser amistosos entre sí si los mantienes en una jaula demasiado pequeña. Para evitar esto, deberás comprar una jaula lo suficientemente grande para la especie de tu mascota. Tercero, debes tener más de un área de alimentación. Un consejo que se utiliza para evitar peleas es proporcionarle a cada hámster su propio plato de comida y botella de agua. Esto puede reducir las peleas, ya que los hámsters siempre pueden comer en otro lugar si el hámster dominante se siente protector con su comida. Cuarto, asegúrate con los géneros de cada hámster. Como estamos seguros de que ya sabes, es una buena idea mantener juntos a los animales del mismo género en lugar de los animales de géneros opuestos. Si no planeas criar hámster, te sugiero que aprendas a identificar los géneros para así antes de adoptar o comprar tus mascotas. No es extraño que las tiendas establezcan el sexo incorrecto de los animales que están vendiendo o simplemente pierden el rastro con tantas personas que entran en ese momento. Los hámsters pueden reproducirse muy rápido y dado que con frecuencia son muy territoriales, una camada que no es esperada puede significar que tengas que comprar muchas jaulas nuevas. Quinto, vigila su comportamiento. Incluso los hámsters que se llevan bien durante mucho tiempo tienen la capacidad de afrentarse entre sí. Algunos dueños de estas lindas mascotas se sorprenden al descubrir que los hámsters que han tenido durante años de repente están gruñones e irritables entre sí y pelean o incluso se atacan entre sí. Si esto comienza a suceder, entonces tendrás que separar a tus hámsters en cada jaula. Si un hámster le ha sacado sangre al otro hámster, está acosando al otro hámster o está impidiendo que otro compañero de jaula acceda a la comida, entonces es hora de separarlos. Coloca al hámster que está acosando al otro en un nuevo lugar durante una semana o dos y luego intenta volver a colocarlo en la jaula principal o reintroduce a los hámster en un terreno neutral. Si los observas detenidamente durante unas horas y después de esta separación todavía no se llevan bien, deberás mantenerlos alejados permanentemente. Esto puede significar que tienes que comprar una jaula nueva, pero es lo mejor para tus mascotas. No es raro que este tipo de disputas tengan efectos realmente perjudiciales en uno o ambos animales y las peleas incluso pueden resultar fatales, así que mucho cuidado, para que tengas la seguridad es mejor mantener separados a los hámsteres que están en constante pelea. Estos son los consejos que te acabo de dar si tu idea es introducir uno o dos o tres hámster en un mismo sitio, en una jaula. Ya sabes qué hacer y estás prevenido. Cuida tu mascota, cuídate también tú. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Es un placer como siempre. Un abrazo, hasta el próximo vídeo. Un abrazo, hasta el próximo vídeo.